¿Sientes que Barmechea perdió fue? Sí, claro, se le ha visto muy pituco y muy... ...muy, este... ...impostado a la hora de tener que ensuciarse los zapatos. Y la verdad es que para nosotros es un conocimiento que ya lo teníamos desde el año 83, porque las elecciones, y yo se lo he dicho a Vitoche, las elecciones del 83, cuando él fue candidato del APRA a la alcaldía de Lima, y yo fui candidato a concejal con él, era lo mismo. No le gustaba ensuciarse los zapatos. Entonces yo se lo dije a él, cuando le dijeron que iba a ser Barmechea, cuidaba, porque no le gusta ensuciarse los zapatos. Y bueno, ahí está, esos son los resultados, y la gente percibe ese tipo de cosas. Pero en fin, yo creo que cada candidato tiene sus pros y sus contras. Si esta es la última rueda, yo voy a intervenir ya simplemente como corolario para decir... Todavía no, no te vayas, o te quiere decir qué pasa, estás... Esto no es como el debate. Estás pesimista. No, 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 lo que pasa es que ya como estamos cerrando en forma ordenadita, porque nos hemos acostumbrado al formato del jurado de la ciudad de elecciones, y ahí no pensaba intervenir. Pero ahí me pueden señalar cuando tengan... No, Vitocho, Vitocho ahorita te contesta la Barmechea. No, 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 lo que Vitocho dice es reiteradamente, bueno, los que ya han gobernado, los que han gobernado, la Acción Popular ha gobernado dos veces también, o sea que no es que estén al margen de la posibilidad de gobernar. Yo lo que creo es que el país va a estar en una dimensia importante, y que cada uno de nosotros tiene la experiencia suficiente, aquí somos políticos, que ya tenemos presencia en muchos medios y en muchos foros, y eso es lo que se tiene que recuperar, por lo menos en el Congreso de la República, que al parecer va a registrar una tendencia que probablemente sea distinta a la segunda vuelta, no lo sabemos, va a haber, según se dice, seis grupos políticos, y muchos de los grupos políticos han hecho reclutamientos de última hora, no quiero hacer alusión específica a nadie, pero ¿vamos a poder hacer las reformas ahí o no? Ese es el tema, porque los candidatos presidenciales proponen la reforma, se la tienen que proponer al Congreso. ¿Entonces lo dio a Meckler porque se ha cambiado camiseta muchas veces? No, 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 no he dicho cambiar camiseta, he dicho reclutamientos... Así que, hay que decirlo, sí, mira la hoja del jurado, tú eres un poco violento, mira el jurado, mira el jurado, mira el jurado, la fama que tú me haces es desequivocada, pues, hay solo dos partidos en el Estado, el nacionalismo y solidaridad, nada más, si dos es mucho... ¿Y este último? No, soy invitado, no soy al miembro. Ah, los invitados no son ya. ¿Es distinto o no es distinto? No, yo no estoy metido, pero si estás sentado hablando por ellos. Pero mira el jurado, no soy la decisión, es mi hoja, a ver, ¿qué dice? Te he invitado varias veces, ¿eh? Te invitan... No, 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 ¿a dónde me han invitado? ¿A dónde me han invitado? Estás bueno. No, no, tú has dicho algo importante, por favor, ten la gentilidad de responderle. O sea, formalmente... ¿Dónde más has sido invitado? Formalmente, Isaac. Ya me lo comentaste, ya, está bien, te invitaron, está bien, no te has cambiado, solamente has estado en dos y sin invitado, perfecto, tranquilo. ¿Puedo, puedo...? Juanche Pud, por favor. Ya, bueno, no está toda la noche hablando contigo. ¿Cómo? Tu tema personal ya está, pero déjame terminar mi día y después... No te piques, Álvaro, no te piques. No te piques. Ya te pones necio contra él. No te piques. Ahora en esta intervención te defiendes. Mira, una de las cosas interesantes que no encuentro. A ver, a ver, esa es otra discusión, pero el tema del Congreso... El tema del Congreso es importante. Mi idea era la siguiente. Mi idea, el Congreso va a tener la capacidad de, en medio de la atomización de la política, acometer estas reformas con leyes que van a necesitarse, incluso modificaciones constitucionales. Ese es el gran problema que vamos a tener que enfrentar también. Y los que estamos postulando aquí al Congreso de la República, tenemos que comprometernos a ceder para poder transar, porque no queda otra fórmula, ¿no es cierto? Que es la esencia de la política. Que es la esencia de la política. Por lo menos, hasta ahora queda claro que va a haber un grupo político que va a tener una cantidad muy importante de gente dentro del Congreso. Sí, pero cuidado. Sea o no sea gobierno... Pero no 70, y hay un error bien grave, ¿eh? Porque Fujimori sacó 53% de los votos en primera vuelta del año 95 y eso le significó 66 parlamentarios. Ahora, con 36% no hay manera de que saquen 70. Ese cálculo está muy mal hecho por parte del Estado. No, yo no he hecho ningún número. Lo que digo es que tienen que negociar, ¿no? Van a tener que negociar. Bueno, cuando yo estaba en Perú posible, se sacó un porcentaje menor, un poco mayor que el que tiene ahorita Keiko Fujimori, y se llevó a 57 curules. Entonces, no es 70. Estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio. Ahora, yo veo una cosa interesante. Acá están representantes de cinco partidos, falta frente amplio que no han querido venir, no sé por qué, seguramente porque... No, ha declinado, ha dicho que tenía otro momento. O porque no hay un libreto que tengan que leer. Bueno, en todo caso, lo importante del próximo Congreso es que acá estarían representantes de los partidos de las próximas bancadas. Y yo creo que va a tener un componente ideológico que es importante. Y ese componente ideológico va a estar por la presencia de la izquierda de distintas formas de ver el país, obviamente el centro, ¿no? Y un esquema más liberal, otro más conservador, pero formas de ver al país al fin y al cabo. Ahora, la otra cosa interesante que se está viendo es que va a haber un gran voto cruzado. Y dentro de ese voto cruzado se está viendo... ¿Y eso por qué? ¿Por experiencias históricas? ¿O por qué percibes que eso puede pasar? Yo creo que el voto cruzado se está incrementando porque de repente hay desafección o no están convencidos de algún candidato presidencial o viceversa, y están apostando más por distintas bancadas parlamentarias. Pero el otro elemento importante que se está viendo en los últimos resultados de las encuestas es que se está apostando por la experiencia. Acá hay distinguidos parlamentarios o ex parlamentarios. Yo no lo he sido, pero he sido ministro de Estado y he tenido oportunidad de coordinar con ellos desde su función parlamentaria. Y si uno analiza el pésimo comportamiento de algunos integrantes del Congreso, son aquellos que no tienen experiencia política ni tienen formación política ni están metidos en la política. Pero eso es la percepción de la gente y eso voy a compartirlo con ustedes. Efectivamente, hay un tema de experiencia y de manejo parlamentario, pero muchas de estas situaciones escandalosas que se han generado en los Congresos han sido por gente que recién ha entrado. Pero para la gente es... O que se vayan todos y entren nuevos. No, yo creo que eso está cambiando. Sí, puede ser. Yo creo que eso está cambiando a tal punto que se está notando en la opinión pública que cuando dicen este Congreso que viene puede ser mejor, no es porque mencionen a los nuevos que podrían irrumpir, sino están mencionando a las personas que vienen haciendo política desde hace mucho tiempo. Pero todos critican, por ejemplo, en la mesa todos criticaron al jurado de las elecciones, pero el que dio la ley fue el Congreso. Ah, bueno, en el caso de... Y Berico fue el que le dio lo verde. Bueno, en el caso del jurado nacional de elecciones yo creo que ellos se dejaron llevar por sus asesores, ¿no? Era un desastre. El gran problema del jurado nacional de las elecciones es que no se han fijado en sí mismos ni en las posibilidades que tienen para legislar si no se han dejado llevar por una serie de personas que los aconsejan y que los han llevado de la nariz. Déjame volver al tema de la conformación del Congreso que me parece bien importante porque eso va a ser parte de la posibilidad de gobernar o no gobernar bien. No, el Ejecutivo, ¿qué va a ser gobernar? A ver, primero estoy de acuerdo que el tema de las encuestas hay que mirarlas con mucho cuidado porque son números que nosotros mismos hemos dicho hay que mirarlo con cuidado, así que pueden ser 50, pueden ser 45, ese es un tema que se va a ver pero nos entusiasma obviamente el respaldo que tenemos casi en todas las regiones y sobre todo en Lima como fuerza política. Ahora, creo que lo han señalado muy bien y no sería la primera vez Mónica, ni Aldo, ni con los televidentes que los congresos tienen que hacer consensos. Es decir, el hecho de que hoy día tenga una fuerza política más congresista no quiere decir que en el Congreso actual y en el anterior, en los dos que yo he estado, hemos tenido que hacer consensos. O sea, el APRA ha gobernado también con consensos y nacionalismo gobernado con consensos. Lo que corresponde a fuerza popular que hoy día nuevamente ha sido clarísima en nuestra vocación democrática e institucional que ha hecho fuerza popular en este gobierno con mayoría la primera minoría en todo caso 36 parlamentarios ha habido momentos en que ha incluso retirado moción de censura al premier cateriano porque era ya generar mucho ruido político. Es decir, la madurez democrática para dar estabilidad a un gobierno ya hoy día lo ha hecho fuerza popular si fuerza popular recibe el respaldo del pueblo para tener mayoría lo acaba de decir Keiko Fujimori las comisiones encargadas de la parte de control político tienen que ir a la oposición que hoy día no lo es por ejemplo la comisión de inteligencia tengo que ir a corte y después vamos a regresar ya con Víctor Andrés termino solamente un tema un segundito tengo que ir a un corte y ya regresamos